El programa nos pide qué es lo que hay que hacer y nosotros lo hemos hecho. El programa es bueno porque es algo que beneficia y también como edatario nos motiva para hacer el trabajo. El grupo es de 11, el grupo tiene unos representantes. Pues acá lo que es el ancho son 3 metros así de lo que se tiene que ser limpio. Entonces como está limpio, entonces ya protege porque ya no pasa el fuego. El programa nos pide para proteger todo lo que hay en el monte, por ejemplo los animales, para cuidar, para conservar. La selva purifica el aire. Hay partes donde no hay, entonces por eso el elegido aceptó participar de esto. Ya para no desmontarnos, tumbarlo. También se benefician otros países para purificar el aire. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México